Conectas tu pila, lo conectas al conector, y luego conectas el balanceador, un pila 3 celdas de 2100, ya que tienes conectado, se hacha el channel, volviendo a ver que interfaz vas a usar la 1 o la 2, y esta parpadeando, es la 2, y esta parpadeando acá, es la 1, vamos a usar la 1, luego tenemos la memoria de esto de arriba, que tiene para calibrar la memoria, especialmente la 5, que es la que vamos a estar usando, lo sigues dando, tiene el modo de descarga, el modo de la tope de la astrocelda, capacidad, tiempo de corte, temperatura, carga de corriente, y la capacidad de la pila, son 2100 amperes, si quieres mover aquí, ponemos la presión de aquí, en el enter, en el enter, esta parpadeando, y ya tiene para modificar, por arriba o por abajo, ok, ok, tenemos enter para confirmar, y te vas otra vez, batería de voltaje, vamos a comprar 1 volt, 3 celdas, es 11.1, ajá, te puedes decir, 1 celdas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ajá, ahorita vamos a la de 3, ok, enter para confirmar, te vas para arriba, tipo de batería, y ya tienes la memoria, ajá, precargada, ok, entonces, ya que tenemos la memoria y los sets predestinados, ya presionas enter, ajá, dejes presionados, ahí esta, nos da otro submenú, el submenú dice, carga, eh, iniciar carga, si, storage, ajá, para almacenarlas, descarga, y ciclo, carga y descarga, ajá, lo vamos a cargar, te va a hacer un charge, ajá, que va a hacer carga, hacemos presion center, mantienes, lo esta confirmando, que dice que si los parametros estan dentro de lo correcto, ajá, lo presionas start para confirmar, y ya empieza a cargar, y aquí dice, el micro, carga, los tiempos que esta cargando, el amperaje, el voltaje que tiene en la batería, pero los demas son, son parámetros, resistencia, voltaje, picos, temperaturas, voltaje clara, capacidad, salidas, celulas, todo eso, no sé si quieres parar, le puchamos ahí, vale, ahí esta parado, presionas, cargar, mantienes, confirmas, y ya, ok, esta la mamá de este, ya está listo.